Hola, ¿qué tal? Muchas personas mayores acuden a más de un médico. El de atención primaria o el internista puede remitir a otro médico especialista o un cirujano por un problema particular. Tener muchos médicos puede mejorar la atención, pero también puede causar problemas. Si no se habla a menudo con los médicos o si ellos no se hablan entre sí, puede no saber uno qué medicamentos debe tomar. No saber uno a qué médico preguntar sobre un problema de salud. Que le hagan a uno las mismas preguntas una y otra vez. Incluso que pidan repetir una prueba médica. Sentirse uno frustrado por recibir consejos diferentes sobre su tratamiento o tener más probabilidades de sufrir errores médicos. Para evitar o reducir estos problemas, aquí van algunos consejos. Pedir al médico de cabecera que coordine la atención. Debe conocer todas las pruebas, medicamentos y tratamientos en curso y ayudar con cualquier problema. Pedir a los demás médicos que le comuniquen al de atención primaria sus planes de tratamiento, incluidas las pruebas, medicamentos, fisioterapia, cirugías y sugerencias o limitaciones alimentarias o de ejercicio. Pedir al médico de familia que haga una lista de todos los problemas de salud y planes de tratamiento. Esto ayudará a hacer un seguimiento más completo y a detectar contratiempos más fácilmente. Cuando se va al médico hay que preguntar sobre todos los problemas de salud, pero centrarse en las necesidades o dudas más importantes. Con el médico de cabecera se debe hablar de todas las enfermedades y condiciones y con los especialistas conviene centrarse más en su área de conocimiento. Debe uno valorar de antemano si lo que quiere comentar guarda relación con el motivo de la consulta. Por ejemplo, no tiene mucho sentido comentarle a un traumatólogo un asunto de disnea o del corazón, ¿verdad? Si no se entiende algo de lo que dice o hace el médico, hay que preguntar. No debería uno salir de la consulta con dudas. Es mejor entrar a ella con la idea de que no hay cuestiones tontas o absurdas. Si es posible, hay que procurar programar las visitas al médico y las pruebas en el mismo día y en la misma zona de la ciudad. Esto ahorrará tiempo y resultará más cómodo. Preguntar a los médicos o a su personal cuánto durarán las visitas, incluido el tiempo en la sala de espera. Esto prevendrá la frustración al ajustar las expectativas sobre el tiempo que requiere la atención sanitaria. Hay que pedir a los médicos que compartan los resultados de las pruebas con uno y con sus colegas. No querrá uno tener que hacerse la misma prueba dos veces ni esperar días mientras un médico pide los resultados de una prueba a otro. A propósito de las pruebas, hay que plantear cualquier duda que se tenga sobre ellas, especialmente si los beneficios no parecen compensar los riesgos o si los resultados no van a cambiar el tratamiento. Hay que procurar ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de proceder. Conviene recordar que ninguna prueba puede hacerse sin permiso. Tenemos derecho a rechazarla. Tener más de un problema de salud puede resultar confuso. Puede uno tener problemas para entender lo que hacer en cada caso. Por ejemplo, un médico puede sugerir una dieta rica en proteínas para un problema de salud, mientras que otro puede aconsejar que se limiten. Un facultativo puede recomendar corticoides para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, pero otro que se eviten porque se padece diabetes. Puede que un doctor prescriba ejercicio de una determinada manera, pero que otro diga que se debe evitar. Si uno recibe indicaciones diferentes de distintos médicos, hay que decirlo enseguida y pedir que hablen entre ellos sobre el mejor enfoque. Si no lo hacen, conviene consultar al médico de cabecera para saber qué hacer. Conviene tener presente que el equipo sanitario trabaja para uno, por lo que los propios deseos son importantes y deben ser escuchados. Por ejemplo, si un hospital cercano y otro más lejano ofrecen la misma atención, hay que decirle al equipo que la distancia es importante a la hora de elegir. En todo caso, no se deben tomar decisiones sin estar seguros. Pongamos que uno piensa que ya se ha hecho una prueba. No se debe programar otra hasta saber si se necesita o si ya está hecha. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.